La aerolínea LATAM hace más de 10 años tiene un programa que se llama Avión Solidario. Y el día de hoy tengo a Santiago Álvarez Matamoros, director ejecutivo de LATAM Colombia. Santiago, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos en qué consiste el programa Avión Solidario. A ver, el Avión Solidario hace parte de todo un sistema de una estrategia de sostenibilidad que tiene LATAM a nivel corporativo. El Avión Solidario viene funcionando, como tú bien lo decías, ya hace más de 10 años en los distintos mercados donde operamos. Y a partir de la repensada que le dimos a nuestra estrategia de sostenibilidad, hemos tomado la decisión de fortalecer el programa, de ampliar su radio de acción y de ponerlo en el centro de nuestra estrategia de sostenibilidad como el programa de generación de valor compartido. Así que este programa sufre una transformación, deja de ser un programa de responsabilidad social para convertirse en un programa de generación de valor compartido. Y además lo ampliamos a que más organizaciones estén con nosotros para mejorar el impacto que este programa tiene sobre las comunidades donde operamos. Que esta sea una oportunidad para que más empresas se sumen. ¿Dónde nace esta iniciativa, Santiago? A ver, esta iniciativa nace ya hace 10 años, como te lo dije. Pero nace con base en el negocio que nosotros desarrollamos, que es conectar personas, ayudarles a esas personas a cumplir sus sueños. Eso desde el nivel comercial a nivel de responsabilidad social. Pues nace con base en la necesidad de cómo mejorar la calidad de vida a las comunidades donde nosotros operamos. Y qué mejor para hacerlo que a través de la conectividad que es fundamental para el desarrollo económico y social de los países donde operamos. Y es así como se le da vida a este programa y como lo que hacemos es unirnos a otras organizaciones para aumentar el valor que ellas producen y así poder entregarle esa mejor calidad de vida a las comunidades. Muy bien, y me imagino que este programa ha tenido una evolución. Cuéntanos un poco de ella. Mira, este programa arrancó en Colombia trabajando exclusivamente con la Fundación Operación Sonrisa, con quien llevamos ya muchos años trabajando de la mano. Y al ver el éxito que ha tenido, hemos podido en el pasado sumar algunos aliados de manera muy puntual, pero a partir de este rediseño de nuestra estrategia de sostenibilidad, como les decía, se toma la decisión de fortalecer el programa y de así generar vínculos más fuertes con algunas asociaciones en diferentes frentes. En frentes relacionados con la salud, la protección al medio ambiente y la atención de catástrofes naturales. Así que dentro de ese marco, de esos tres pilares, se definen los aliados con los que estamos trabajando y a partir de ahí, pues esperamos que se genere un mayor impacto sobre la calidad de vida de las comunidades. Y un programa de tanto impacto, pues no lo hace una sola compañía. Cuéntanos, ¿con qué otras instituciones, organizaciones trabajan en Colombia? Bueno, a partir del relanzamiento de nuestro programa de avión solidario en el marco de la estrategia de sostenibilidad de la TAM, decidimos ampliar nuestro rango de acción basado en los tres pilares en los que estamos trabajando y nos sumamos a seis aliados. En el Frente de Salud, mantenemos nuestra relación con la Fundación Operación Sonrisa, con quienes hemos venido haciendo un trabajo muy interesante en los últimos años. Además, agregamos al Instituto Nacional de Salud y a la Fundación América Solidaria. Desde el punto de vista de protección del medio ambiente, trabajando con la Fundación Pantera y con Schooner Bite Ethnic Association de San Andrés. Y por último, en la atención de catástrofes naturales, nos sumamos a la Asociación de Bancos de Alimentos. Así que con esto completamos nuestra oferta de valor en cuanto a los pilares que decidimos atender y a las problemáticas que estas asociaciones se enfrentan día a día. Nosotros aportando en términos de conectividad, en acercando estas personas y estas comunidades al trabajo que hacen estas fundaciones por ellos. Bueno, y hablando de conectividad, ¿por qué es tan importante este aspecto para estas organizaciones con las que trabajan? Mira, es muy importante básicamente porque nos ayuda a acercar las comunidades hacia las organizaciones que buscan resolver las problemáticas que estas comunidades tienen. Colombia es un país muy descentralizado en que tiene además unas zonas rurales bastante amplias y a través de la conectividad lo que nosotros hacemos es poder o llevar asistencia a los sitios o más bien también como funciona con operaciones sonrisa, traer a los beneficiarios de la asociación para que los podamos acercar pacientes y médicos a que se puedan ejecutar, digamos, las cirugías que se hacen en el caso concreto de la operación sonrisa. Bueno, el impacto es inmenso, el impacto es bellísimo y esto genera cosas muy bellas para toda Colombia y para Latinoamérica donde tiene operación la TAM. Cuéntenos algo, Santiago, ¿el avión solidario va a tener fecha de caducidad o va a tener expansión este programa? No, por supuesto que no, este es un programa de largo aliento, nosotros queremos que permanezca en el tiempo, queremos que a través de la conectividad que nosotros generamos en las distintas regiones podamos por el contrario seguir amplificando el tema y visibilizándolo, no solamente ejecutando sino también visibilizando la labor que estas organizaciones hacen de la mano de nosotros para atender las problemáticas principales de las comunidades, así que esperamos que esto sea algo de largo aliento y que estos aliados nos acompañen por muchos años. Muy bien, Santiago, y que ojalá otras organizaciones se sumen a esta labor tan bonita que hacen. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. A ustedes muchas gracias por la invitación, feliz tarde. Amigos, esto es Turismo en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.